No, pues es que sí, realmente es como que, pues yo pienso que es en todas las carreras. Bueno, no sé si en todas, pero pues... Sí, tienen ese como velito, así como, no sé, el... ¿Por qué crees que sea así? O sea, ¿por qué pensaremos que es así? O sea, ¿romantizamos mucho las carreras o qué onda? ¿O con la idea de creer que eso siempre es así? Sí, podría ser que sí. Podría ser que sí. Sí, porque yo también sí. O tenemos la idea de que nos van a enseñar o educar en algunas disciplinas, y no todas. Yo creo que te capacitas más en YouTube, ¿no? Ahora que en la escuela. Fíjate que algo que sí era muy cierto, y yo creo que todavía los maestros lo repiten, si quieres ser escritor tienes que leer. Sí. Y leer, y leer, y leer, y leer. Una vez que tu cerebro está entrenado, entonces ya puedes explicar de manera más, este, fluida tus ideas, y de alguna manera ahí ya puedes sacar tu creatividad, o bien la crítica para lo que está haciendo el otro. Sí, fíjate que a mí me pasó lo, bueno, a mí me pasó algo bien curioso también, este, porque yo cuando comencé, bueno, a ilustrar, de hecho yo no, yo nada más dibujaba así a lo, a lo, a lo loco, así, de ganas, ¿no? Ajá. Este, pero, bueno, te digo, un día hice una, una monita medio extraña, y este, tengo un, siempre lo he comentado, mi amigo Tony, bueno, él es grabador y también dibuja muy chido, este, él me dijo, oye, ¿y por qué no le entras a la ilustración? Y dije, ¿qué? Pues, yo ni sabía ni qué me ha dado, dije, este, bueno, esa rama yo no la conocía, o a lo mejor nunca la había escuchado mencionar, ¿no? Ya había ilustradores aquí, pero yo no, de hecho, pues, Dena, ¿no? Ajá. Pero yo no, pues, yo no lo ubicaba así como tal, pero entonces cuando yo me metí en la ilustración, yo me fijé, lo primero que me investigué fue la ilustración editorial. Ajá. Entonces, este, pues, para yo poder ilustrar, yo tenía que leer. Sí. Entonces, pues, ya, la neta, era bien, bueno, era malo, no tenía ese, no tenía ese hábito de la lectura. Ajá. Entonces, cuando me dieron el primer, este, encargo para hacer una ilustración, pues, tenía que leer, ¿no? Y comprender más que nada. Para poder hacerlo, ¿no? Ajá. Y, pues, me, me comenzó a gustar más la, la lectura, este, y yo siempre he dicho que yo ilustro para los libros, o sea, yo realmente hago, y las ilustraciones ya pensadas en algún libro, en alguna portada, o sea, en alguna historia, en algo, más que, más que nada en la literatura, o sea, que fuera relacionado con eso. Ajá. Y, y, y neta es así, o sea, neta, yo sí hago una ilustración, digo, ah, esto se vería chido, no sé, en, en un relato, en un cuento, o en una portada. Ajá. Pero la neta sí siempre fue, comencé a leer un poquito más, este, luego en Texere me invitaron a hacer este, eh, un, un cuento, un relato de Bram Stoker. Ajá. Y, pues, no manches, o sea, ilustrar Bram Stoker para mí fue así como un salto bien cabrón. Sí. Que la neta no estoy orgulloso de ese, de, de esa edición. ¿De ese trabajo? ¿Por qué? La neta no, no, pues, es que eran mis primeras, este, mis primeros trabajos, este, eh, ya, pues, editoriales, ¿no? La neta qué chido que me abrieron las puertas, sí, de ahí se abrieron otros, otras puertas también. Ajá. Pero, pues, ilustrar Bram Stoker también yo me sentía así como que no manches, qué chingón. Simón, pues sí, no, ilustraron a las grandes. Eh, y de ahí se llevó más. Pero, bueno, por ejemplo, tú que lees, este, bastante, pues, obviamente, también te relacionas con las historias, las comprendes más. Y yo, por ejemplo, yo las comprendo de otra forma, yo las comprendo más visual, o sea, yo ya me hago una historia aquí, a, a, pues, sí, ya me, me, me armo de bocetos. Este, digo, bueno, esto puede quedar aquí, o esta escena es aquí. De hecho, ahorita estoy trabajando una portada para una película de vampiros. Este, entonces, este, también me muestran así fotografías. De hecho, ahorita ellos me, me muestran fotografías de escenas. Y yo ya digo, ah, bueno, estaría chido meter esto aquí o, o acá. Ajá. Entonces, yo así funciono. Pero, por ejemplo, tú, este, ¿cuál es tu rutina? ¿Cuál? ¿Tienes alguna rutina de lectura o algo? Lo que haces es muy, es un ejercicio de comprensión lectora. Si es, o sea, meterse y leer el texto y empezar así como que a crear esa imagen mental es parte de esa comprensión. No, que se supone ya debería estar un poquito más entrenado. Hace lo mismo, hace también la imagen en su cabeza, hace toda la historia, pero va desentrañando otros hilitos. Así como que el escritor puso esta palabra junto a esta otra, pero no es casualidad. Entonces, ¿qué está intentando decirme? Ok. Casi siempre yo les digo a mis estudiantes que el escritor es una especie de asesino. Ajá. Entonces, el lector es el detective. Ok. El detective tiene que ir detectando las pistas que está dejando para poder ahora sí armar todo el caso, ¿no? Y finalmente cuando cierras el libro decir, sí, lo descubrí todo. Ok. Pero no terminamos de descubrirlo. Cuando lo volvemos a leer por segunda vez, encontramos otras cosas. Si lo volvemos a leer, encontramos otras tantas. Entonces, eso es como lo bonito de tomar una obra y retomarla y retomarla y retomarla y retomarla. Entonces, es esa parte, ¿no? Yo creo que el entrenamiento es eso, estarle buscando ahí las pistas. Yo supongo que cuando tú lees, sí, eres así como que, ah, no manches, qué chido. Esto ya lo encontré, le encontré algo, ¿no? Sí, y luego lo vas conectando con otras lecturas, con otras cosas, películas, revistas, pinturas. Ahí, yo soy muy de leer cosas como encriptadas, pues. A mí me gusta mucho, tipo, bueno, además de las lecturas clásicas y todo. Me gusta mucho Dan Brown, este señor que hizo el código Da Vinci y todo eso porque mete símbolos que realmente son operables. O sea, que sí, sí, sí. Sí se manejan. Tiene una investigación detrás de uno. Ajá, y te quedas, ah, qué padre. Eso a mí me gusta mucho, que el escritor investigue y meta eso ahí para que a ver si el lector puede detectarlo así, así, así. Oye, por ejemplo, a mí me pasa eso con, con este Lovecraft. Ajá. Este, la neta, a mí me gusta mucho. Sí. Que la neta, este, soy muy lento para leer. Ajá. Pero me gusta mucho porque también, lejos de, lejos de que me guste por la temática, porque me gusta realmente, este, leerlo. Eh, a mí me gusta Lovecraft porque se ve una investigación detrás de, no, bien cañón. O sea, neta, si dices, no manches. Sí, es un tipo brillante. Y te ayuda como que, oye, ¿por qué es, por qué esto, no? O sea, ¿en serio esto funciona así? Y, bueno, a mí me ha pasado que yo leo algo y yo digo, oye, este, este pueblo sí existirá. O, o por estas, estas cosas sí, sí funcionarán así. Ajá. Entonces, me ayuda, me ayuda como que a hacer una investigación también. Sí. Eso es lo que me gusta de Lovecraft. Y a mucha gente, pues, o sea, dice, no manches. No, o sea, la neta, quieras o no, es una persona bien, bien inteligente. O sea, muy, muy inteligente. Es una. Yo tengo la teoría de que realmente las ideas de Lovecraft no estaban tan alejadas de cosas, eh. O sea, como que, a lo mejor puede sonar conspirativo, pero yo creo que sabía cosas. Sí. Eso le botó algo. Sí, sí, porque de hecho, este, no recuerdo bien si su abuelo era ocultista, no, no recuerdo bien o algo así. Ajá. Este, pero también me gusta mucho la, la, la biografía de las personas que son creadores, ¿no? O sea, que fueron escritores, pintores, o sea, me gusta más la biografía que en sí la obra. O sea, porque, pues, como que te ayuda a entender por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Y, y se me hace chido. Entonces, cuando yo leí cierta, la biografía de Lovecraft, o en este caso también la escuché. Este, de hecho, me regalaron un libro, unas clientas, este, me regalaron un libro de, 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 de cómo escribir terror. Terror, este, eh, escrito por Lovecraft, ¿no? O sea, te, te escribe cómo puedes escribir terror. Ajá. Este, entonces, por parte, dices, ah, qué chido, ¿no? Lo estás leyendo y dices, bueno, entiendes varias cosas. Pero a mí me late más como que, eh, bueno, se va a escuchar medio gelado, pero el trastorno que traen desde, desde morros o desde antes. O sea, es que tiene una vida súper accidentada. Sí, bueno. O sea, que influye, ¿no? Ajá. O sea, dices, qué, qué pedo, o sea, con la lectura. Pero también, este, luego te quedas pensando, ¿por qué escriben esto, no? Para qué escriben esto, o sea, ¿por qué les atrajo esta, este tipo de, 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 de escritura, no? En, en este caso, por ejemplo, que estamos hablando, pues, todo se está relacionando con lo, con, con el tema del gótico, este, la subcultura. Eh, porque, pues, bueno, la literación, la literatura es parte de, de ello, ¿no? Y el poema, pues, bueno, Edgar Allan Poe también hacía muchos poemas. Eh, había otros, otros escritores que, la neta, pues, yo no soy tan conocedor. De algunos sí, de otros no. Este, y aparte de los mismos escritores también, es que, mira, a mí se me hace una locura porque también hablan de arquitectura, ¿sí me entiendes? O sea, también te escriben arquitectura y eso se me hace muy cañón, o sea, porque dices, no manches, puedes conocer la, 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 la tipo de arquitectura en el tiempo que ellos estaban, este, escribiendo, ¿no? Sí. O un poco, o que se acercaban dentro de su misma creación, este, de, de su misma obra, ¿no? Y, este, pues, ¿tú cómo, cómo lo ves? ¿Sí crees que, que, que sea así? Sí, fíjate que la literatura es, es la gran aliada de la historia. Es, el escritor va, va proyectando, va retratando su tiempo, espacios físicos, personales, este, hay hasta interiores, ¿no? Entonces, todo lo que encontramos en la literatura va a ser precisamente una evidencia de todo eso. Entonces, por eso yo siempre le digo, es la aliada número uno de la historia. Pueden ser ficciones, pero entre la ficción hay un retrato de verdad. Sí. Entonces, por ahí vamos a poder encontrar esas pistitas que yo menciono, ¿verdad? Que, que son relevantes para poder comprender la historia de la humanidad. Por ahí estaba recordando ahorita una frase de Van Gogh que dice que el arte es para sanar las almas, este, heridas, ¿no? Ok, sí. Y todos los escritores realmente han sido almas, almas muy torturadas por su contexto, por todo, ¿no? Este, enfermedad, abandono, enfermedades mentales, que en ese tiempo pues no se conoce realmente, ¿verdad? O sea, empiezan a experimentar con ellos, qué sé yo. Entonces, traen todo un mundo en la cabeza que su escape realmente es la escritura. Y nos hacen conocer todo su contexto a través de eso. Igual, los pintores, escultores. Cineastas. Todo lo vamos viendo a través del arte y todo está conectado. No podemos realmente separar algunas cosas de otras. Los escritores de ahora nos, le van a dar, este, cuenta a los, a las próximas generaciones de cómo fuimos nosotros. Sí. Y así nosotros nos damos cuenta de cómo fueron en el pasado y qué sé yo. Y nos vamos identificando y vamos conectando con ellos porque realmente el alma humana es cíclica. Sí. Entonces. Sí, sí, la, todo, todo tiene su quiebre pero vuelve a funcionar, ¿no? Después. Ajá, exactamente. Es volver a empezar, pues, el eterno retorno, ¿no? Sí, 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 yo, yo también coincido con eso y este, yo por eso estoy, estoy muy, muy a favor de que nos dejemos un poquito de lado este, como que la onda de ser muy arraigados a lo que nosotros pensamos que es arte, ¿no? Ajá, porque, pues, bueno, la neta de mi perspectiva no es la misma que la tuya. Este, entonces, como varía bastante. Ajá. Eh, tener apertura hacia, hacia eso que también puedes aportar, o sea, puede aportar a tú, a lo que tú tienes como criterio de arte, ¿no? Claro. Y este, a mí me gusta mucho experimentar este y platicar con distintos creadores, este, o distintas tendencias, pero realmente lo hago para ver qué puedo yo traer a mi trabajo, ¿no? Sí. A ver cómo lo puedo jalar. En este caso, por ejemplo, ahorita que estoy dentro del tatuaje, la verdad es que yo sí, yo sí dije, y, y bueno, al principio que yo entré con esta onda del tatuaje me dijeron, es que el tatuaje es un negocio. Sí, sí, es un negocio, claro, pero ¿cómo quiero que sea para mí el negocio? Ajá. Entonces, yo dije, yo quiero que sea un negocio que sea que yo disfruto hacer. Sí. O sea, en este caso, por ejemplo, yo, yo quiero tener una tendencia a, a traer el arte gótico, o bueno, todas las referencias en, en la piel, o bueno, hacer diseños para esto. Simplemente porque a mí me gusta, ¿sí? Claro. O sea, porque a mí me gusta, no, 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 si es un negocio, claro. Hacerlo por máquina. No, 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 o sea, así de que no, pues sí, voy a, voy a trabajar y no, 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 realmente sí voy a hacer algo lo que voy a disfrutar de mí, a la, a la manera que a mí me gusta. Entonces, sí, si tú piensas que vas a un negocio y quieres que sea un negocio, pues obviamente lo vas a pensar como un negocio, pero la neta, pues si yo soy un creador, si tengo, ya tengo una carrera, si me he batallado para crecer, si he hecho varias cosas, pues entonces voy a respetar lo que me ha costado hacer, ¿no? Claro. Entonces, este, y aunque la banda diga, no manches, es que no, la neta lo tengo que lograr, o sea, lo tengo que lograr, aunque sea en un nicho muy, en un nicho muy pequeño, pero lo tengo que lograr. O sea, hay muchos artistas que están, este, surgiendo, o están surgiendo con ese estilo, con esta tendencia, la verdad, y funciona, ¿no? Y nadie va y les pregunta así como que no manches, ¿cuántos clientes tienes? No, realmente no, o sea, les admiran su trabajo cada vez que va, cada vez que va creciendo. En este caso, por ejemplo, yo tengo amigos y amigas que son escritores, que, este, son escritoras, y la neta, a mí me, me enchoro lo que hacen, a mí me gusta mucho ver a la gente crear. Entonces, imagínate, yo tengo amigas que son escritoras, que están haciendo cosas bien chidas, que están haciendo podcast, que está, este, estaba mi amiga Valeria, ella, también le ilustré algunos, algunos relatos suyos. Ajá. Hermoso, la verdad, y a ese le eché unas ganas, la neta, sí me gustaron bastante las ilustraciones que hice para ella, pero, este, pues veo que así funciona, ¿no? O sea, realmente compartir entre, entre las mismas personas, que son creadoras, pues así yo creo que funciona bastante bien. ¿Cómo ves? Debería, debería funcionar. Pues sí, sí, debería, sí debería de funcionar, este, solamente que mis compas o los colegas, este, se quiten ese, ese, ese ego de un lado y, y ellos van para arriba, o sea, porque, pues, no van para arriba por mí, o sea, van para arriba por, 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 la difusión es bien importante, la verdad que sí, la difusión es bien importante, poca o mucha, pero es muy importante cuando estás dentro del medio artístico, ¿no? Claro. Así sea poco o mucho, este, es importante, porque, este, no es cuestión de, de un ego personal, sino de que quieres hacer que tú... Mostrar que hay trabajo, que hay... Sí, o sea, quieres, quieres mostrar tú lo que estás haciendo. O sea, no, realmente nadie está, bueno, muy pocas personas hacen cosas dentro del medio artístico para ellos, muy pocas personas, o sea, de que digan, no, sabes que yo hago esto porque me gusta. Ajá. Pero la verdad, el cien, el noventa y nueve por ciento de las personas creativas son las que quieren mostrar su trabajo, ¿no? Pues es claro, es parte de, de la comunicación humana, necesito expresar y necesito que me entiendas, te gusta lo que hago, eso para, para muchos artistas es como, pues, humaná, ¿no? Sí, y como lo dijiste hace rato, o sea, realmente el arte también sana, ¿no? Sí. Y cuando, y cuando expresas y lo, y lo expones, este, y la banda lo ve, o sea, la gente lo, lo admira o, o le empieza como a consumir, pues, no te hace crecer el ego, te hace, te hace sentirte un poco mejor, ¿no? Es, es esa parte, yo, yo, yo considero. Sí, fíjate que me da como mucho gusto que ya haya muchas más aperturas porque, no sé, hace muchos, muchos años, este, alguna vez unos amiguitos de prepa y todo nos quisimos meter a una galería y la persona, la dueña de la galería, este, nos vio bastante feo y así como de, pues, ustedes no pueden estar aquí. Sí. Y, bueno, pues, y me pareció muy, muy mala onda porque, pues, evitas que otras personas se acerquen al arte. Claro, sí. Y erróneamente creo que la gente piensa que ser artista o estar en el arte es para la élite, ¿no? Sí. Y no hay nada más erróneo que eso. Sí, la verdad es que yo también lo que yo, pues, bueno, por lo que sé y por lo que he llevado, este, la neta, el arte, pues, sí, suele ser mucho para la burguesía, para la élite. Sí, 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 sí. Y, pues, hay memes, ¿no? ¿Quién puede pagar el arte? Hay memes, ¿no? Donde el arte, no sé, el galerista, sí, todo muy bonito y el artista, no, todo borracho y acá todo mal. Este, pero, pues, sí, el arte sí se, a veces, bueno, pues, se fue consumiendo mucho para las personas que tienen varo o las personas, así, ¿no? Pero, pues, es como dices tú, o sea, hay gente que quiere acercarse al arte y, pues, está siendo como discriminada o siendo como muy, este, señalada por, nada más por simplemente, este, llevar ese, esa idea sobre, sobre el arte, ¿no? Ajá, y la gente hace arte. De quién debe de consumir, ¿no? Exactamente, toda la gente hace arte, digo, si nos vamos a colonias populares, hay muralistas que a lo mejor no tienen mucho, no sé, conocimiento de perspectiva, pero ves graffiti, ves un montón de cosas y son gente que se empieza a acercar al arte. La gente a lo mejor no lo, no lo aprecia o no, no sé, porque no está dentro de una galería, porque no son, este, los artistas encumbrados, pero hay artistas donde quieran. Sí, donde sea. Y muchos de los artistas que ahorita son reconocidos fueron grafiteros. Sí, no manches, ¿no? Grafiteros y pandilleta. Fueron gente de arte de barrio, sí, exacto. Sí, sí, fueron de pandilla y del graffiti y vienen de abajo, la neta. Sí. Pero fíjate que esa es la parte chida, o sea, y ahí es donde te digo, la difusión, o sea, la difusión es bien importante para tu crecimiento como creador, ¿no? De cualquier rango en el que estás. Exacto. Entonces, en este caso, por ejemplo, este, te iba a comentar, muchos de nosotros logramos vivir del arte o logran vivir del arte, porque yo todavía no vivo de esto, pero, este, las personas que ya viven del arte es porque, pues, bueno, están siendo consumidos, pero no quiere decir que sean ricos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, este, no quiere decir que estén viviendo así, comiendo caviar, no así nada más. Sí, no, es una idea también totalmente. Pero aún así, este, dentro de ellos dicen, pues, qué chido, estoy viviendo de mi arte, ¿no? Ajá. Estoy viviendo... Pues, es el objetivo de muchos artistas, ¿no? O sea, es lo que te llena y te... qué fabuloso vivir de ello, ¿no? Pero si no se puede... Sí, y no, y que no vivas de ello no te hace menos artista, la neta, o sea, o menos talentoso de lo que estás haciendo. O que no tengas éxito en esa parte. Entonces, este, pues, bueno, a mí me late, a mí me late ver a todos mis compas crecer, porque, pues, yo sé que lo que cuesta crecer, ¿no? Y, la neta, bueno, aparte yo nunca he sido así como muy envidioso de esa onda, porque, pues, no, no gano nada, ¿no? Nunca he ganado nada, ni nunca se ganará nada, ¿no? No. Este, aparte, pues, cada quien tiene sus broncas, ¿no? Cada quien va creciendo para su lado y, este, y, pues, bueno, eso está chido. Sí, sus decisiones, sus, no sé, sus movimientos y todo, y, pues, ojalá que tengan éxito, ¿no? Casi siempre. Sí, y está chido. Bueno, esta ecotorra se puso buena. Sí. Nos pusimos muy serios, güey. Nos pusimos muy serios. Sí, pero sí. Sí. Básicamente debería ser así, ¿verdad? Sí. Sí. Pues, 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 pues. Gracias.